¿Qué es realmente el algoritmo en YouTube y cómo te beneficia y qué es lo que debes de tomar en cuenta para aprender algunos tips y algunos de tus videos puedan ser posicionados? No todos, no es una regla de oro, ojo, solamente te estoy informando. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Pues bien, si tú quieres la definición de algoritmo puedes ir a Wikipedia, Google y ver varios ejemplos que muchos de ellos incluso ni se parecen. Para los que son matemáticos o son físicos o son programadores, el algoritmo van a relacionarlo muy bien como una serie de instrucciones para poder solucionar un problema. Sin embargo, en redes sociales el algoritmo va un poco más allá, ya que satisface lo que realmente el usuario final necesita para aprender algo, para solucionar algo, para entretenerse, etc. Vamos a tocarlo principalmente para YouTube y esto va a ser muy importante que no es el algoritmo. Porque muchos creen que el algoritmo es un robot, es un programita fantasma, es no sé, algo que no sé, hasta he leído, créanme, he leído en los comentarios de mis videos o en directos, he leído que la gente dice Es que el algoritmo no me quiere, es que a mí el algoritmo no me posiciona, es que el algoritmo posiciona puros videos randoms de gatitos o cosas así. ¿No te ha pasado eso? Y realmente fíjate muy bien lo que te voy a decir, el algoritmo no es un programita o no es una persona mala que está atrás de una computadora posicionando temas randoms. Hoy voy a posicionar temas de perritos, mañana voy a posicionar temas de computadoras. O sea, no pasa eso. Realmente el algoritmo aprende de las búsquedas del usuario final, no al revés. En unos instantes vamos a ver seis factores que pueden hacer que algún video sea bien posicionado. Entonces, el algoritmo va aprendiendo de las búsquedas. Por ejemplo, acaba de pasar el eclipse total de sol acá en México. O sea, el algoritmo no fue de que, ah, bueno, pues va a pasar el eclipse y voy a poner ese tema. No, es que muchísima gente estaba buscando eso y fue así como el algoritmo va a posicionar algunos videos que se relacionen al eclipse total. Entonces, todo lo estamos centrando directamente a lo que la gente quiere ver. A lo mejor en fiestas patrias la gente va a querer ver, no sé, adornos de fiestas patrias, comida mexicana, supongamos. Hablo de México porque yo vivo en México. O cositas así que estén relacionadas a este tema. O supongamos que pasó algo en México, en tu país o donde sea que se hizo viral. El algoritmo pues va a posicionar eso. ¿Por qué? ¿Qué crees? Las plataformas quieren que te quedes en su página, en su plataforma. YouTube quiere que te quedes. Entonces, aquí te van seis factores que te pueden ayudar muchísimo para que tú puedas posicionar alguno de tus videos. No es una regla de oro. Puede funcionar a algunos, pero no está de más que lo sepas. Número uno, el CTR. El CTR no es más que el número de clics que tiene un video con respecto al número de impresiones. O sea, tú te vas, por ejemplo, a tu feed de YouTube, abre YouTube en ese momento y esto que tú ves son las impresiones. Ok, por ejemplo, tú dices, ah, mira, este de aquí me gustó. Ya le di un clic y aquí ya contó. La ley es de que siempre haya más impresiones y menos clics, pero entre más clics tenga un video, pues nosotros como usuarios finales le estamos diciendo a YouTube, oye, ¿sabes qué? Pues este video está interesándole a la gente y obviamente para que un video pues tenga más clics, hay que trabajar bien en miniaturas, en títulos que sean llamativas o diferente a los demás. Te voy a dejar un video que hice acerca de la miniatura de oveja negra. Es un concepto interesante que yo con la experiencia que he tenido hice ese video. Ok, el segundo factor muy importante es el tiempo en la cual el usuario decide quedarse a ver ese video. Y vamos directamente nuevamente aquí al video de Tecnonauta, hablando de un monitor de 57 pulgadas ultra wide, el Samsung. Ok, si yo empiezo a verlo y digo, bueno, no me interesó la verdad, pues me salgo, pues afectamos ese video porque está recibiendo menos retención. Por eso aquí es muy importante que tu intro sea algo muy bueno, muy llamativo, que haga que la gente se pueda quedar en tu video. Por eso ya no se ocupan introducciones de tu logo animado, cosas así, porque eso hace que la gente se vaya. Dejen de utilizar intros. El tercer factor es cuántos videos has visto de ese canal. Por ejemplo, yo vuelvo a este canal y pues hay mucho contenido que yo digo, bueno, me interesa. Mira, por ejemplo, aquí he visto este de que el producto me salvó la vista porque si ustedes ven, yo uso lentes y es un tema que a mí me interesó. Ok, cositas acerca del iPhone 16. No he visto tanto otro contenido de celulares. Ok, porque pues bueno, no me agrada tanto. He visto algunos otros videos. Sí, por acá abajo se puede mostrar. Ok, ahí está. Pero también se toma en cuenta cuántas veces yo he visitado ese canal para que YouTube diga, bueno, pues mira, realmente a ti te gusta este canal. Así que te vamos a mostrar un poco más de su contenido. Y para eso es muy importante que al principio tomes en cuenta de que el nicho es muy importante en tu canal. Ok, acerca de que si vas a hablar de tecnología, por ejemplo, en este caso de Tecnonauta, pues sigas un poco sobre ese hilo. Quizás no sobre. Imagínate un canal que hable solamente de celulares Xiaomi. No se salga de Xiaomi. Únicamente Xiaomi. Es como un micro nicho. Me explicó. Y pues la gente de Xiaomi, pues a lo mejor es una comunidad un poco pequeña a comparación de que si hablas de Xiaomi, de Samsung, de iPhone, de lo que sea, de distintas marcas de celulares. Ok, eso tómalo muy en cuenta. El cuarto factor que va muy de la mano al tercer factor es de que si la gente ha visto contenido similar a tu contenido. O sea, por ejemplo, yo sé que hay muchos videos hablando de tecnología. Y si yo veo otro video de otro canal, ok, como por ejemplo en este caso, ok, del canal de Isa Marcial que está hablando del Huawei Pura 70 Ultra, ok. Pues YouTube, incluso al final del video, puede que me recomiende algunos otros videos que se parezcan a este, ok. Por ejemplo, si tú te das cuenta aquí, YouTube me va a empezar a recomendar algunos otros videos, incluso de otros canales, ok. Por ejemplo, mira, del mismo producto, de otro producto, pero que son de tecnología, ok. Eso también va a ser muy importante para que tú consideres y veas qué es lo que se está hablando en Internet, en YouTube. Y trates de hacer algo con respecto a tu nicho, pero que pueda ser posicionado desde esa perspectiva. El punto número 5 es el interés que tienes acerca de algo, algún tema, algún producto, lo que sea. No sé si te ha pasado, es que parece brujería, amigos, parece brujería. Incluso si tú platicas con alguien en el teléfono o en persona, te ha pasado de que de repente Facebook ya te anda recomendando ese producto, ya te aparecen visualizaciones en YouTube, en el feed de ese producto o ese interés. Está medio raro, hasta se me enchina la piel, amigos, pero es real, ok. O sea, si tú buscas algo en Google, no sé, Stream Deck, ya te van a empezar a aparecer cositas del Stream Deck en YouTube, en Mercado Libre, en Facebook, en todos lados. Entonces, también eso tiene mucho que ver que las búsquedas no precisamente vienen de intereses de gente que está buscando en YouTube, sino fuera de YouTube. Eso tómalo muy en cuenta. Y por último, el factor número 6 es la ubicación y la demografía del usuario. Porque posiblemente algún interés que esté en Estados Unidos u otro país, pues acá en México a lo mejor no nos llega a interesar, pero en ese país está el boom. Entonces, tienes que identificar qué tipo de cosa está pasando, circunstancia está pasando en tu país para que de ahí puedas tomarlo y poder hacer algún tipo de contenido. Si es de tecnología, habla acerca de productos que lleguen a México, ok. No que, bueno, algún producto de China que solamente allá conocen y pues acá no tienen ninguna relevancia, ok. Me explico. Entonces, amigos, estos 6 factores, espero que los tomes en cuenta, los estudies. No es una regla de obra que te diga, cumple esos 6 para que tengas éxito. No me gusta decir eso, sería como que muy vende humo, pero es bien importante que tú los consideres, ok. A mí, en lo personal, se me hizo muy interesante el punto número 5, ok, que es del que casi, casi piensas en algo y ya te lo están recomendando en Facebook, en YouTube o donde sea. Eso hasta enchina la piel, es brujería, se me hace. Pero, amigo, déjame cuál de los 6 puntos para ti se te hace muy importante para que nos leamos. Así que, cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.